Pedro Cargo Pueblito del sueño Prometes candestras para el Ecuador Por eso te canto con todo mi empeño Por ser nuestro anhelo de verte mejor Tu nombre lo llevo grabado en mi mente Cual aureo la bella o con la querida Emporio de trabajo y de gran porvenir Donde mi madre santa me dio su bien la luz Donde mi madre santa me dio su tierna luz Que el cielo os bendita a sus lindas mujeres De este pueblo altivo que es honra nacional Orgullo de sus hijos que luchan con denuedos Venciendo la inclemencia del clima tropical Sembrando por doquieras semillas bendecidas En sus preciosos campos que rinden sin cesar Productos y riquezas que baja los mercados De mi patria querida que se llama Ecuador De mi patria querida que se llama Ecuador Yer графa de laogenza mujeres Sóla secundaria centered donde cantan las Yahsh love De correcto sonrisa de las piedras De mi patria querida que se llama黃 Miles Mamá en Oscar Yer Armón Sembrando por doquieras cenillas bendecidas En sus preciosos campos que rinden sin testar Productos y riquezas que van a los mercados De mi patria querida que se llama Ecuador De mi patria querida que se llama Ecuador ¡Gracias por ver el video!